pero algunos fragmentos de luz sobrevivieron en el corazón de los niños con esos fragmentos los niños reconstruyeron el mundo perdido va a tener Sora por eso tiene la llave espada Sora va a tener uno de los fragmentos originales o algo así y Cheanor tiene los fragmentos oscuros originales o alguna porquería del estilo es que igual va por ahí el tema por eso es importante Sora porque